En las últimas horas, Residente, ex vocalista de calle 13, ha dado de qué hablar en redes sociales luego de que supuestamente comprara una lujosa mansión en Encino, California, con un precio cercano a los 6 millones de dólares, es decir, alrededor de 120 millones de pesos mexicanos. Pues esta información, bueno, pues ya saben, generó opiniones muy divididas entre usuarios, que en su mayoría lamentaron que Residente, pues no sea coherente con las protestas que hace en sus canciones, en contra del capitalismo, ejemplo de ello es el verso del tema El Baile de los Pobres, donde lanza el mensaje, tú la vives fácil y yo me fajo, tú sudas perfume, yo sudo trabajo, tú tienes chofer, yo camino a patas, tú comes filete, yo carne de lata. Pese a que Residente, pues no se ha pronunciado sobre este asunto, sí publicó después en su perfil de Instagram un mensaje de voz de casi cuatro minutos, en el que otras cosas, en el que entre otras cosas, bueno, pues agradece a sus seguidores todo lo aprendido y todo lo ganado. Audio, que por cierto, ya supera el millón y medio de reproducciones y que bueno, pues es que, a ver, no me quiero clavar mucho porque si no, no me va a dar tiempo de toda la nota, pero pues qué va a ser si con su carrera, con su música, con sus letras, con su manera de ser, ha generado dinero. Pero, pues, cuando generas dinero lo gastas, ¿no? Ni modo que, pues que él lo regale, pues va a estar un poco complicado, no dudo que haga asuntos que tienen que ver con la beneficencia y ayude a gente, pero pues el éxito le ha llegado y tiene que ver con su trabajo, con su talento, con este, esta posibilidad de identificarse con su público. En fin, yo no veo por qué critican a la gente por tener, pese a que en sus letras, pues tal vez a sus inicios, porque él viene de muy abajo, pues, ondeaba estas banderas, ¿no? Es el éxito el que ha alcanzado a a Residente, que le permite, si esto es cierto, comprarse una casa de ciento veinte millones de pesos. Bueno, pues los tiene, como muchos otros artistas, y lo y lo ocupa. En fin, yo no le veo, la verdad, ningún problema, pero bueno, la mejor opinión está de su lado. ¡Gracias!